Colorado, dos menores de edad se han ganado miles de aplausos en las redes sociales, los niños son ejemplo de honradez. Los chicos no solo sorprendieron a un adulto que había extraviado su cartera con 700 dólares sino a los usuarios de las redes sociales por hacer lo correcto. He también, niño pide su pastel de cumpleaños de lotería mexicana resulta que Nigel Drake, o un camarero, había extraviado su cartera con todo su salario. Los niños paseaban en su bicicleta cuando observaron la billetera por lo que no dudaron en devolverla a su dueño. En un vídeo que fue grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda a la que los pequeños acudieron para devolver la cartera. En la grabación se observa el momento en el que el niño identificado como Hailey acompañado por su hermano menor Regan, toca la puerta pero nadie responde, por lo que Hailey opta por esconder la cartera para que nadie la tome, encontramos su billetera fuera de su automóvil y se la queremos devolver, Voy a ponerla aquí para que nadie tome el dinero, dijo el niño a la cámara. Afortunadamente la billetera llegó a su dueño quien no dudó en colgar el vídeo en su cuenta de Facebook. Vi el vídeo, y estos niños hicieron algo tan bueno, fue muy alentador sentir que están bien educados, dijo Drake a la cadena de televisión Cusa, lee también, perro se hace viral, se une al Kiki Challenge. El vídeo que fue compartido en Facebook ya cuenta con más de un cuarto de millón de visitas y miles de comentarios positivos para los chicos. En esta nota, Honradez Colorado niños devuelve en cartera.